Sí, la verdad que un primer tiempo muy malo que tuvimos, creo que estaba muy dormido y le regalamos 45 minutos que nos estaban contando muy caro ante el rival que había llegado poco y no había convertido. Nosotros igual tuvimos una ocasión en el primer tiempo que no subimos a concretar, pero creo que todo el equipo seguía con ese segundo tiempo que creo que fue muy bueno. Sacamos todo el corazón, pusimos todas las ganas y revertimos un resultado que era muy aversa. Personal, ¿cómo sentiste? Pensando en 60 horas, te llevo controlando con el corazón nuevamente, sabiendo cómo está todo el tiempo hoy, ¿cómo sentiste? No solo para ti, pero sí para el equipo. ¿Qué es lo que sentiste para ti? Bien, bien, la verdad que me sentí bien jugando con Calulio en el medio porque me daba más opción a mí de ir a jugar y obviamente me cansé mucho más porque en el primer tiempo igual había corrido y la costumbre, no venía jugando hoy hace mucho tiempo. ¿La conversación con el profesor? ¿Él te pidió salir ahí? ¿O tú le preguntaste, no? ¿Me gustaría jugar un poco a disparar? No, no, él me puso en el medio. Él me dijo que me fuera a juntar con el Rengo, que buscara a estos vareros y creo que no dio el resultado, pero jugamos un segundo tiempo muy bueno, nos metimos en el arco a ellos y gracias a Dios salió la bola. ¿Tiene el partido difícil? ¿Un clásico con Arica y luego con un Kigen ahí arrancamos? Sí, la verdad que van a ser todo difícil, todo final es para nosotros porque queremos pelear, ir por el Chile 3 y también queremos ganar la Copa Chile. Entonces van a ser todos los partidos difíciles, pero tenemos un buen plantel y creo que desde ahora tenemos que empezar a demostrarlo. Gracias, señorita.